¡Hola! ¿Cómo están gente de YouTube? Pues aquí estamos en ¿Qué hubiera pasado si Goku no se convertía en niño en Dragon Ball GT? Parte 4 Y bueno, como la parte número 3, subido por Senkai Z, llegó a la meta de likes Bueno, aquí estamos con la parte número 4 Ya que nos quedamos que Super Número 17 iba a matar a Goku Y fue salvado por el Kaioshin, o mejor dicho, Kibitoshin Y él lo llevó al planeta sagrado, al planeta supremo Así que bueno, vamos a verlo, a ver qué tal Así que tú eres ese maligno enemigo que ha causado todo este alboroto ¡Me las pagarás en...! Bueno, aquí ya está repitiendo lo que ha pasado previamente Vamos a adelantarlo un poco Bueno, aquí está la intro Allí se encontraban todos los demás Estos habían sido trasladados allí también y recuperados por la magia del supremo fusionado O sea, todos están en el planeta supremo Todos Una vez sanadas todas sus heridas Goku sería regañado por el viejillo Kaioshin Quien le decía que se había confiado bastante en la batalla Y por eso el resultado había sido así Mew y su creación, tras la explosión de su ataque Daban a Goku y a los demás por muertos Por lo que decidirían comenzar Bueno, entonces no destruyó el planeta O sea, solamente Imagino que Destruyeron parte, ¿no? Del suelo de la tierra ¿No? Y creyeron que Goku y los demás Bueno, estaban en la explosión y murieron Meditar de una vez su plan de conquista universal Mientras que Goku y los demás pensaban en una estrategia para poder derrotarlo Después de meditarlo por un tiempo El viejo cayó en la conclusión De que ni liberando los poderes ocultos de Goku Podría haber oportunidad de ganarle al enemigo Goku no es Claro, además Goku no es como Gohan Que realmente tenía un poder oculto Tal O sea Recordemos que Gohan no había entrenado ya En la saga de Buu Pero aún así tenía un gran poder oculto Que no había sido liberado Y bueno Y Goku no tiene ese potencial Así que lo que iba a liberar Pues era muy poco Muy poco poder No era como Gohan Este no poseía tanto poder oculto Además que Exacto Justo como lo estoy diciendo Claro Que estos no contaban con el tiempo suficiente Tenían que ponerse en marcha Rápidamente Goku comentaría que su Super Saiyajin 3 Fue vencido Y lamentablemente Era su transformación más poderosa Y ya no había nada más después de eso ¿O sí? Justo en esos momentos El viejo Kaioshin Recordaría un dato muy interesante Y al igual que en la línea original Este le comentaría que Antiguamente Los Saiyajin contaban con una cola Y que esta guardaba Grandes poderes ocultos Y que había sido Un Error Haberse deshecho de ella en el pasado Quizá con esta Goku podría alcanzar un poder mayor Pero lamentablemente Siendo un adulto Y ya una vez cortada Dicha cola No podría volver a crecerle A menos que Sí Quizá con magia Podría recuperarla Y justamente Las esferas de Namek Ah O sea que va a recuperar la cola Con magia Muy raro esto eh Se supone que Kamisama Le cortó la cola Para que ya no le vuelva a crecer O sea Así que Ni con magia Podría volver a crecer Namek Aún Eran una opción Solo tardarían un par de horas Gracias a Kibitoshin Quien viajó con los Namekusejins Y pudo reunir fácilmente Las siete esferas Y liberar Ah le van a pedir a Porunga Al poderoso Porunga El primer deseo Sería que Goku recuperara su cola Y este Tras verla aparecer Nuevamente Sentiría que La vida de los demás En la tierra Estaban corriendo peligro Curiosamente El androide número 17 Se encontraba cerca De la corporación cápsula Prepárate para este fin Bueno Bueno Ok A ver Entonces Goku Va a recuperar su cola Y de ahí Obviamente Va a alcanzar El nuevo nivel Que es el Super Saiyan 4 Bueno Por lo menos Es algo diferente A lo que Nos mostró GT ¿Vale? Que le arrancaron Desde su cola Que estaba en crecimiento Obviamente Por mover El café ¿Vale? Esa máquina de café No está mal Los enemigos Estaban en búsqueda De la tecnología Para poder viajar Al espacio Y comenzar así Su conquista Por lo que Goku Usaría su teletransportación Para aparecerse allí Y salvar a Bulma Milk Beaver Y los demás Y así lo haría Goku aparecería Frente a su enemigo Quien con aires De superioridad Le diría que No importaba Lo que hiciera Estaba mejor Que se hubiese Quedado oculto A ver Yo me pregunto Cómo se va a transformar En Super Saiyan 4 O sea Tiene que ver la luna Tiene que transformarse En los Saru Y después tiene que Controlarlo ¿No? Porque va a estar En descontrol Y de ahí Obviamente Una vez que ya Este dorado Controle La razón De los Saru Pues Podrá transformarse En Super Saiyan 4 Vamos a ver Cómo lo hace Si volvían a enfrentarse El resultado Sería el mismo Solo que en esta ocasión No conseguiría Hacerse el muerto Y pese a que Goku había recuperado Su cola Y este combatía El máximo poder No sentía un cambio Significativo Respecto a la última vez Si Ahora efectivamente Sentía algo De poder extra Pero no Era suficiente Estaba perdiendo La batalla Pero al final 17 saldría Volando por los aires Por un golpe Que no vio venir Vegeta El príncipe Saiyajin Había aparecido De la nada Bueno Ok Este es típico De Vegetta Cuando también Salvó a Goku Del androide 19 Que Vegetta Le dio una patada Y lo sacó volando Y este Había sido revivido También por las esferas Y fue llevado allí También Por el supremo Cayo En el último momento No nos subestimes Insecto Bueno La misma voz De lo que estaba En la tercera parte Ya que en la tercera parte También Se puso la voz Así de Vegetta Y de Goku ¿Vale? Contamos con un poder Oculto En nuestro interior Esto Había sido planeado Rápidamente Por el supremo Cayo Y Vegeta Tras ser revivido El anciano Esperaba que la cola Ayudara a incrementar Los poderes de Goku Pero Vegeta Sería quien le informaría Al viejecillo Que solo viendo La luna llena Los Saiyajin Se desataban Pero al carecer De esta O algún otro Cuerpo celeste Que sirviera De detonante Vegeta había decidido Tomar cartas En el asunto Ah claro Vegeta puede crear Una luna artificial Claro ¿Cómo no se me había ocurrido? Puede mezclar Cosas de la tierra Tal como lo hizo La saga Saiyan ¿No? Crear Mezclar con la atmósfera De la tierra Tal Y después crear la luna ¿Vale? Una luna artificial Con su propia mano Generando Una pequeña esfera Brillante La cual Lanzaría a los cielos Y la haría estallar Todo se cubriría Buena idea La verdad Se quedaría brevemente Por un gran resplandor Y al final Goku se transformaría En Osaru Y perdería Obviamente el control Transformándose En un poderoso Y descomunal Gigante dorado Al igual que en la serie Original Sería Pan Quien ayudaría A Goku A controlarse Y tras unos brevis Instantes de terror Y destrucción total Nuestro protagonista Volvería en sí Brillando Y sufriendo Una metamorfosis Como ninguna otra Goku Transformado en Super Saiyajin Fase 4 A ver Me ha gustado Un poco más Esta explicación ¿Vale? Y creo que es más Un poco más Coherente Y Está mejor realizada Que la de GT ¿Ok? Aparecería Finalmente También En esta historia Increíble ¿Qué es este extraño poder? Que siento La batalla comenzaría Golpe tras golpe Técnica Tras técnica Los poderes Del Super Saiyajin Fase 4 No tenían límites La batalla sería A ver Pero no creo que sea La batalla igual que esta ¿No? Donde lanzaba Poder Tal O sea No creo No creo que Goku Sea tan idiota Como lo remarqué En la tercera parte Era frenética Y sin cuartel Sin lugar a dudas La nueva transformación De Goku Estaba ganando Aquel combate Sin embargo El androide Viéndose derrotado Lanzaría su poderosa Bola infernal Contra la superficie Del planeta Ah bueno Entonces como Freezer ¿No? Que quiere destruir El planeta ¿No? O sea Por motivo de desesperación Goku Tuvo que actuar Rápidamente Este Cargaría su nueva Super técnica especial El Kamehameha Aumentado A 10 veces Nunca Había podido Realizarla De manera normal Ya que Se requería Muchísimo poder El cual Ahora le sobraba Así Conseguiría Impactar La técnica Del enemigo Y superarla Regresándosela Al androide Junto con su Kamehameha Todos se pondrían A cubierto Puesto que La explosión Que había A cubierto A cubierto ¿No? O sea Como Como Counter ¿Vale? Cuando te van a lanzar Una bomba Cúbranse Había ocurrido En los aires Había sido Demasiado grande Finalmente Lo había derrotado Esperen un momento De entre el humo La figura Del androide Número 17 Se impondría Su musculatura Había crecido Este maldito Había conseguido Absorber Todo Igual como pasó En La pelea Ese poder Maldita sea Imbécil Caíste Completamente En mi trampa Ahora tu poder Me pertenece A ver Yo no creo Que esto diga El androide 17 Pero bueno Senkai lo está Improvisando Fue una gran cantidad De energía No hay manera De que me puedas Vencer ahora El maldito androide Tenía la razón Goku había gastado Muchísima fuerza En ese ataque final Ahora La máquina mutante Tenía la ventaja Y sin darles tiempo De nada Goku y Vegeta La máquina mutante Tenía la ventaja Que pasó Con esta cara Que pasó Con esta cara Creo que este es de GT No Así Con esta cara Esta cara es muy rara Por favor Me lo dice en los comentarios Si realmente El dibujo Así De la cara de Goku Es así Me lo dice en los comentarios Porque Está muy rara esta cara Y sin darles tiempo De nada Goku y Vegeta Serían apaleados Completamente Por el poderoso enemigo Ni siquiera La nueva transformación De Goku Consiguió salvarlos Incluso Había vuelto A su estado base Ya no había Nada Que se pudiese hacer No Aún quedaba Un último As bajo la manga Supremo Kaiosama Ahora Vegeta A ver A ver Está llamando Al supremo Kai O sea Al Kaioshin O bueno A Kibitoshin A ver que Que nos dice Dirigió su mirada A Kibitoshin Y extendería Su mano Y este Junto a los demás Asintió preparado Este le lanzaría Entonces Un extraño Y pequeño objeto Vegeta ¿Qué tienes aquí? Ah Los arcillos Los arcillos Potara ¿Qué? ¿Qué? No puede ser Pero si son Se trataba De los pendientes Potara De los arcillos Vale Se van a fusionar Y va a ser Vegetto Va a ser Vegetto El que lo Va a salvar Y Vegetto Se puede transformar En cuatro Ya que Goku Puede transformarse Que tú propongas Fusionarte Solo significa Que nos hemos metido En un gran embrollo ¿No es así? Cierra la boca Y póntelo Antes de que me arrepienta Por lo menos Esto de los diálogos ¿No? Que están haciendo Que creo yo Que lo de Goku Creo que es hecho Por Mario Castañeda Y lo de Vegetta No sé Creo que es de un fan ¿Vale? Y Por lo menos Le da mucho más peso ¿Ok? Le da mucho más peso A la historia ¿Ok? A la historia O la teoría O al que hubiera pasado De lo que está contando Está mejor Más Más explicado Mejor Así Yo puedo engancharme En la teoría ¿Vale? ¿Qué demonios Están pesando Ustedes dos? No me hagan perder El tiempo ¡Mueran ahora! Un nuevo resplandor Aparecería Cegando a todos Y al final Aparecería Un viejo conocido El poderoso Vegito Bueno, Vegetto Entraría en escena ¡Prepárate, maldito! ¡Este será tu fin! Vegito Recibiría el impacto De su oponente Contraatacándolo Y lanzándolo De un poderoso Puñetazo De nuevo Hasta los cielos ¡Ah! No eres más Que un presumido Esta vez Atacaré Con mi poder Al máximo ¡Bola infernal! La esfera Cargada con un poder Inigualable Se dirigiría Rápidamente Contra el guerrero Potara El cual Inmóvil Observaría atentamente La esfera Acercándose a él El impacto Sería inminente Vegito Recibiría Ahora yo me pregunto ¿Cómo vencerá Vegetto Al androide? Ok Porque Recordemos Que el androide Puede absorber Cualquier tipo de energía El ataque Completamente Sin embargo La esfera Se desintegraría Completamente A causa De una enorme Explosión Aún Más potente Y dorada Que emergía Del interior ¡Imposible! ¡Destruyo Mi técnica Por completo! El guerrero Legendario De cabello Dorado Emergería De entre los escombros Con el simple Hecho De transformarse En super Saiyajin Había superado Y destruido La técnica Del oponente ¡Es hora de acabar Con eso De una vez Por todas! Vegito Se lanzó Me gusta mucho La imagen Que ha puesto De Vegetto Que sería Una fusión Entre Goku Y Vegetta Con su atuendo De GT ¿Vale? Que está bueno A toda velocidad Contra su oponente El cual Se encontraba Inmóvil De miedo ¡Veamos si puedes Absorber esto! ¡Golpe del dragón! Ocurriría Una violenta Explosión Y de ella Saldría disparado El epic O sea Le hizo el golpe Del dragón El único dragón dorado El cual Atravesaría Completamente El androide Quien sería Desintegrado Por completo Sin poder Reaccionar A tiempo A ver Yo pienso Que en el GT Original Ya que Como lo estaban Atacando Con mucha energía Su cuerpo Se volvía Más vulnerable Mientras Absorbía La energía Yo pienso Que eso Está mejor Pero Como que Aquí Vegetto Lo hizo rápido ¿No? Y No le dio Tiempo Me imagino Al androide 17 En absorber Este tipo De energía Del golpe Del dragón Así que Yo lo encuentro Muy pasable Al final La tierra Sería salvada Todos se reunirían Alrededor de Vegito Sorprendidos Aquel guerrero Era el ser Más poderoso De todos los tiempos Sin embargo Todo parecía Indicar Que el hecho De haberse unido Con los pendientes Potara Haría que Este se quedara Así para siempre Pero Como sabemos En super Se revela Que no Que solamente Dura una hora Que les quitó Totalmente Todos esos Fanfics ¿No? Y De lo que hacían De Vegetto Que era eterno ¿No? Y todo eso Se fue al tacho Aquello Sin lugar a dudas Era un inconveniente Sí Pero por suerte Milk Videl Y Bulma Llegarían rápidamente Al parecer Habían reunido Las esferas restantes Estas Junto con las Que ya habían conseguido Goku y Pan Previamente Completaban el set Mágico De 7 esferas Y decidirían Utilizarlas Cuanto antes Ah Entonces aquí En esta historia Alternativa Es Las fusiones Eterna Ok Ya sea Para arreglar Todo lo provocado Por el ejército De los muertos vivientes O para separar A Goku Y Vegeta Sin embargo Algo extraño Ocurriría Sin que nadie Se lo esperara De pronto Aquellas extrañas Grietas En las esferas Comenzaron a brillar Y de entre ellas No aparecería Aquel característico Brillo Ni mucho menos El poderoso De Shenlong Un extraño Humo oscuro Surgió de él Se formaría Un extraño dragón Que nunca antes Habían visto Te gustaría ver El manga De Dragon Ball Super Uhhh ¿Ya acabó? Si A ver Esta parte 4 Ha sido muy Autoconclusivo Tanto englobando La muerte Número 17 Y ya pasando A la última saga Que es la saga De los dragones No está mal Me gusta La teoría Como ya dije Me gustó más Como Goku Consiguió La transformación No No tanto Relleno Como pasó En GT Y en el otro Me gustó Un poquito más Lo de Goku haciendo Equipo con Número 18 Para derrotar A Super Número 17 Y aquí Pues Es un poco Distinto Ya que Vegetto Lo derrotó Con el golpe Del dragón Para mí Es pasable Así que bueno Si quieren que reaccione La parte Número 5 Si es que Senkai lo sube En algún momento No sé si lo habrá subido Esta reacción Tiene que llegar A 25 likes O más Si llega A 25 likes O más Yo reacciono A la parte 5 Ya que trataría De los dragones oscuros Y bueno Yo soy Luis Y que 20 Y nos vemos Hasta la siguiente Reacción Y si Me he equivocado En algo O quieren comentar algo Me lo dice En los comentarios Nos vemos Hasta la siguiente parte Chao O Más O Más O Más 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 Gracias.